¿Cómo se trabaja las emociones y los sentimientos de niños y niñas que juegan y las familias que forman parte del mundo del fútbol infantil? Y sobre todo eso, teniendo presente que el deporte es un derecho que tiene que ver con el tema del desarrollo integral de las personas, en este caso de niñas y niños. Y bueno, ¿cómo contribuye el practicar esta actividad física a nivel de su autoestima, de sus valores, del desarrollo en general? Entonces estuvimos trabajando y la idea es extender el programa. Vemos este programa como una estrategia muy acertada desde el gobierno de Canelones, iniciado por Deportes, y lo vemos como una gran oportunidad que tenemos los distintos actores de la Intendencia para trabajar y enfatizar un poco más esto de la convivencia. La idea es justamente promover un cambio, o sea, no alcanza con que se practique actividad deportiva para que la actividad deportiva genere cambios en la sociedad de los que queremos, donde estemos apostando no solo a la salud física y a la salud mental, sino a la salud social. Bueno, a través de estos talleres queremos trabajar en temas que tienen que ver con el respeto, con los valores, que tienen que ver con el entender, entendernos unos a los otros, escucharnos, y creemos que es la mejor oportunidad que podemos ofrecer a las instituciones, es ese trabajo en conjunto. Esto no lo realiza alguien desde afuera, sino que únicamente lo lográs si este trabajo lo implementás en conjunto.